Hola, buenos días. Soy la doctora Aldo María Sequeo, médico internista, cardiólogo con antecesionalidad en ecocardografía. Al día de hoy vamos a hablar sobre actualización en ecocardografía. Antes de todo, darles la bienvenida a la de Cercu de su presencia virtual y también al comité organizador. La verdad que desarrollar este tema de actualización en ecocardografía en 20 minutos sí resulta un poco difícil porque hay ciertas puntualizaciones en cada uno de los temas. De esta manera que voy a ir de una manera rápida haciendo énfasis en los puntos más importantes. Entonces vamos a hablar sobre estreno longitudinal global, sobre un poco función diastólica, sobre ventrículo derecho, sobre la aplicación de eco 3D y transtoráxico, actualizaciones en cáncer y aplicación en ecocardografía y finalmente unas palabras sobre uso de ecocardograma en COVID-19. Todo puede recortar las dimensiones lineales del ventrículo izquierdo. Aquí vemos un eje para esternar largo con el cual se mide en el século interventricular, el diámetro de astólico, la pared posterior, igual en modo M. Y ahora acá vemos el mismo eje para esternar largo para tomar las medidas. Lo importante acá es tomar cada una de las medidas para poder calcular la masa para ver si estamos ante aumento de la masa y determinar también el grosor parietal relativo y si nos encontramos ante una remodelada, hipotrofia concéntrica y hipotrofia excéntrica. Un eje de cuatro cámaras, como vemos acá, un eje en el cual es muy importante ver, visualizar y medir. Vemos el grado de engrosamiento de la fibra en la parte móvil, si hay alteraciones en cuanto a la geometría, en el cual ya nos podemos encontrar en nuestro matrículo izquierdo o esférico, como vemos en la última imagen, la adaptación de las cavidades y pues con la utilización de doble color, ver si el grado tiene su eficiencia. En esta imagen, la que acabamos de ver, era más que todo valorar la contractibilidad en un eje de cuatro cámaras. Entonces, lo importante acá es remarcar que estos parámetros que valoramos nos sirven para ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, principalmente a través de la feri y utilizando la ecuación, principalmente lo que es el método de Simpson, con una feri normal de arriba del 55%. Sin embargo, desde hace aproximadamente 10 años, se ha venido introduciendo el término de Strain-Rain y lo que es mecánica ventricular. Está basado precisamente en el tipo de fibras musculares que presenta el miocardio, como son las fibras longitudinales, circunferenciales y radiales y el movimiento que realiza. Entonces, a través de esto, se ha determinado que puede haber alteración de la fibra de manera subclínica, mucho antes de haber una alteración en la feri y nos va a servir como fotocronóstico de diversos eventos cardíacos que pueda tener el paciente. ¿Qué utilizan? Los software utilizan, como mencioné, el grado de formación de la fibra, medido en el tiempo. Se presentan a través de curvas en el cual va a deformarse cada uno de los segmentos en el cual se toma la medición en los diferentes ejes. Y al final, calcular lo que es el Strain-Rain global. Este, de tal manera que es un parámetro más eficaz que la feri para determinar un daño de la fibra miocardica. Entonces, su parámetro como punto de corte normal es 20% más menos 2. Esto ya está estandarizado en la guía de cuantificación de cámaras de la sociedad americana y la sociedad europea del corazón. Podemos ver cómo se calcula si a través de los diferentes software se utiliza diferentes ejes, como mencioné, el eje 4 cámaras, como vemos acá. Se determina el borde del endocardio, el eje de 2 cámaras y 3 cámaras y nos va a dar un valor global al final cuyo punto de corte es menos 20 más menos 2. Si hay diferencias o dificultades en cuanto a su adquisición, como por ejemplo, determinar los bordes, los software de los diferentes aparatos, también influye un poco ciertos factores como la raza, la edad, factores hemodinámicos, medicación y lo principal, como mencioné, ya ha sido estudiado para la cardiotoxicidad, para cardiopatía isquémica, valvulopatía, principalmente la estenosis aórtica, para determinar hipertrofia o cuantificación de otras cámaras. Acá es una manera resumida en el cual la medida del strain longitudinal global en las diferentes entidades, acá arriba podemos ver para monitoreo a pacientes con cardiotoxicidad, es un factor predictor de un deterioro de la fría miocárdica, en el cual puede servir como parámetro para disminuir o cambiar la dosis de parlo a lo que se está utilizando. En pacientes con insuficiencia cardíaca, para febre preservada, puede ser un predictor de complicaciones posteriores o un paciente con febre reducida, pues mayor deterioro y mayor riesgo de hospitalización. En pacientes con cardiopatía isquémica hay una alteración de lo que es el strain longitudinal global mucho antes de deteriorar la fibra o deteriorarse la febre. Y en cardiopatía valvular, tanto estenosis aórtica, el cual puede tener una febre normal, sin embargo puede haber un daño de la fibra miocárdica, el cual puede predecir tanto para estenosis aórtica y la estenosis mitral con insuficiencia, puede predecir un pronóstico en cuanto a la recuperabilidad posterior a un cambio valvular. Entonces como podemos ver tiene amplias aplicaciones y ha sido estudiado desde hace mucho, desde hace más de 10-15 años. Estas imágenes son, como vimos anteriormente, cuatro cámaras en la letra D, E y F, en el cual cada representa cada uno de los segmentos de las paredes y al final nos va a dar un valor total. Este es, vemos un sector interventricular muy hipertrófico, tanto el sector en la pared secalípera como la pared lateral. Aquí en estas imágenes de A a D igual nos va a representar, pero en esta que utilizan del ojo de buey, que es el parámetro donde nos va a determinar los 17 segmentos del miocardio. Vemos los cambios de coleración, sobre todo en la letra C y D, donde nos determina el estén de cada una de las fibras. Y finalmente este es un paciente con cardiopatía hipertrófica y este es un paciente con infarto apical. Otra cámara que se calcula es el atro izquierdo, aquí sale cómo se debe medir, ¿verdad? Tanto el sístole como el diástole, las diferencias técnicas, las dificultades técnicas que podemos encontrar, como es determinada la orejuela, los bordes. La diferencia normal es 50%, se encuentra deteriorado en pacientes con factores de riesgo con hipertensión diabetes y si tiene más de dos factores de riesgo, puede estar mucho más deteriorado. Sí, es pronóstico también porque puede determinar el ojo inferior de manera, ¿cómo están las presiones del ventrículo izquierdo? Con cuanto al estén, de una manera rápida, vamos a hablar un poquito de la función gastólica, recordar que la función gastólica se mide a través de la relación A, a través del Doppler tisular, ¿verdad? De manera general, ¿verdad? Sí, lo único que se ha hecho más hincapié en que es la función gastólica no solamente medir, ¿verdad? La relación E, A, también la relación del Doppler tisular, la relación D con E', el volumen del atro izquierdo, la insuficiencia tricuspide. Sin embargo, se ha encontrado que ciertos pacientes se encuentran parámetros no enterados y tienen ya cierto grado de función gastólica. Entonces, aquí es incorporado a través de los diferentes estudios que se puede utilizar lo que es el movimiento pasivo de las piernas para poder... Durante el reposo, la relación E, A o E', se mantiene en parámetros normales, pero con un esfuerzo submáximo, un ejercicio submáximo en este caso en la camilla con movimiento de las piernas, como vemos acá en la foto, puede aumentar el trabajo cardíaco y poner de manifiesto una alteración, como vemos acá, se aumenta la relación íntima, el volumen de la presión sistólica y la arteria pulmonar y la relación E, A. Entonces, sí se ha demostrado así que si era una de las medidas de maniobra en aquellos pacientes que tengamos sospecha de que haya una disfunción diastólica, principalmente en pacientes hipertensos, diabéticos, con insuficiencia cardíaca, clase funcional 2 y que tengan parámetros normales en reposo. Eso, bueno, en cuanto a la función diastólica, los otros parámetros no han variado en cuanto a la evaluación del ventrículo derecho. De igual manera recordar que la geometría del ventrículo derecho es una cavidad un poco más difícil de medir, pero sin embargo siempre se recomienda la cuantificación y las medidas tanto cualitativas como cuantitativas del ventrículo derecho a través de los diferentes ejes, ejes para esternar largos, ejes cortos, cuatro cámaras, dos cámaras y subcortes. Ella debe medirse también la fracción de pulsión a través de Simpson, la fracción de acortamiento, se puede valorar mejor con el CO3DS, si hay disponible, para medir mejor los volúmenes, de igual manera en la función sistólica medir el taxe, que es el grado que normalmente es un parámetro de 17 milímetros y la onda S, el duplo tisular, que nos va a indicar una buena función sistólica si está arriba de 9.5. Se incorpora pues la medición de lo que es el strain rate como punto de corte de menos 20% más o menos 2 como un parámetro normal de la función del ventrículo derecho. La presión sistólica en la arteria pulmonar, que a veces es difícil poder determinar ese espectro, en el cual puede utilizarse por solución serina agitada para poder determinar mejor el espectro de la presión sistólica en la arteria pulmonar. De manera resumida, siempre se debe medir la función del ventrículo derecho, los métodos cualitativos y cuantitativos para determinar cada una de las mediciones importantes y se recomienda la incorporación, si hay disponible, de CO3DS con más strain para el caso de medir los volúmenes del ventrículo derecho. El papel del ecocardiograma 3D y transtoráxico siempre es complementario, ¿verdad?, lo que es las mediciones y las medidas del ECO3D, sobre todo para volumen del ventrículo izquierdo y para valorar la anatomía y reconstrucciones, principalmente la válvula óptica, la válvula mitral y sirve como una guía de periprocedimiento, ¿verdad?, o posoperatorio. Siempre hay numerosas guías que se han publicado, sobre todo, vemos acá, sobre las diferentes mediciones que se deben de tomar en un paciente preoperatorio, sobre todo de válvula aórtica o mitral y las mediciones importantes. De manera que el ECO3D nos va a permitir, como vemos acá, tomar las imágenes por ecotran torácico o por ecotransesofágico y poder determinar el grado de alteración, como reconstruido vemos acá. Aquí vemos por medio de dople piscular, perdón, dople color, y vemos el grado de insuficiencia mitral. Tenemos una hendidura en lo que es la válvula mitral entre P1 y P2. Esto en sístole, en diástole, igual se ve la hendidura. Y, finalmente, por dople color, del modo 3D, vemos el grado de insuficiencia. Entonces, nos permite delimitar mejor la anatomía, tanto las estructuras no solamente de la válvula, sino del aparato subvalvular, principalmente la válvula mitral. Igual miramos por ECO el grado de desplazamiento de la válvula a nivel del sector. Aquí vemos el grosor del sector interventricular. Y por dople color, en modo B, vemos el grado de insuficiencia mitral importante. Esta es una imagen sobre la valoración de la horta. Acá, en modo B, C y D, observamos el grado de que no coactación de las válvulas, de la válvula óptica. Vemos el grado de insuficiencia por dople color. Y aquí, en E, F y G, como posteriormente se valora que ya hay, después de la reparación del anillo, una coactación adecuada de las válvulas, la insuficiencia ya no se observa. Entonces, sirve como guía, como mencioné, perioperatoria y posoperatoria. Igual, una reconstrucción sirve para hallar procedimientos. Aquí, es una dilatación de la horta a nivel de la región sino-tubular. Y puede determinar cuándo se realizan, pues, procedimientos como en este caso. Eso, principalmente, son realmente unas imágenes sobre la importancia que tiene el ECOTRED transtoráxico, principalmente para los volúmenes del ventrículo izquierdo, los volúmenes del ventrículo derecho, y terminar la anatomía. Entonces, ahora un poco sobre el cocardiograma y cáncer. Siempre la introducción, como mencioné, del STD es lo más nuevo. La cardiotoxicidad ya ha sido demostrada, que se refiere como una disminución del 10% de la fracción de expulsión, o hasta alcanzar un valor menor del 53%, ahora que lo podemos tomar, como mencioné, por ferido D. Sin embargo, el entreno longitudinal global nos va a determinar una disfunción, como mencioné, en su clínica, antes de alteración de la febre. Entonces, una reducción del STD en una longitud global de menor de 15%, se puede ya determinar que hay cardiotoxicidad, y sobre todo con 2 menos de 8, es una disfunción. Entonces, recordar que los fármacos, los diferentes fármacos que hay para tratar la quimioterapia, pueden afectar de manera reversible o reversible a lo que es el músculo cardíaco, y principalmente, pues, puede uno determinar ese daño subclínicamente antes de que aparezca una reducción de la febre y ser un pronóstico para evitar una insuficiencia cardíaca posterior y mortalidad, pues, en este caso, los pacientes. Entonces, igual se puede medir, siempre está recomendado medir la febre por método de SINSON o por ECO-3T. El STD longitudinal global, en este caso, ¿verdad?, como ya lo mencioné anteriormente, con un valor normal de menos 20, más o menos 2% como un valor de referencia. Otros parámetros que vemos de siempre se recomiendan tomar en cuenta en los pacientes con cáncer, es no solamente buscar la febre, medir las cámaras cardíacas, se debe valorar si hay presencia de derrame pericárdico, que puede estar presente la presencia de masas tumorales, como vemos aquí, metastásicas, a la presencia de trombo o embolo en movimiento, metastasis cardíaca, tumores primarios y el derrame pericárdico. Entonces, el rol de la ecocardiograma en terapia oncológica es pronóstico, como mencioné, para valorar la febre, para valorar enfermedades concomitantes, si hay presencia de un tumor primario, o si hay metástasis, si hay presencia de un tromboembolismo, si hay calcificación valvular o endocardíaca. Se debe valorar antes de la terapia, durante la terapia y después de la terapia. Estratificación de riesgo de los pacientes, previsión de recuperación y posteriormente, pues, largo tiempo de sobrevivencia. Unas palabras sobre lo que es el COVID-19 y el papel del ecocardiograma. Vamos a recordar de manera general, como vemos aquí, las etapas de la infección. Una etapa temprana, la etapa 2 es la etapa de afectación pulmonar y la etapa 3 es la afectación sistémica, donde uno de los órganos principales afectados es el corazón. O los efectos que se han demostrado que el virus puede afectar al corazón, puede ser a través de un mecanismo inflamatorio por una miocarditis, puede ser un infarto tipo 1 o un infarto tipo 2, que podemos ver aquí las imágenes de una tomografía con patrón albulo intersticial y virus medilado, envases y parelias de ambos campos pulmonares, concepto grado de fibrosis. Aquí vemos también una afectación de la terapulmonar y aquí vemos lo que es el ventrículo derecho, donde se observa dilatado, acá en el eje de cuatro cámaras. Pues está recomendado en los diferentes algoritmos, ante la sospecha de un paciente con proceso de COVID-19, ha sido el protocolo de tratamiento, de manejo, de investigación, principalmente a través de radiografía, tomografía y ultrasonido pulmonar, y si durante el proceso se determina que existe alguna complicación cardíaca, utilizar el ecocardograma transoráxico o transesofágico o segundo, así como el monitoreo y el seguimiento. Igual acá podemos tener un paciente de atoniavento cardíaco que presente agudo como un infarto de miocardio tipo 1 o tipo 2, se va a hacer el ecocardograma para determinar, como mencioné la FEBI, determinar el grado de dilatación de las cámaras cardíacas, la presencia de tromboembolismo o enfermedades concomitantes que tenga el paciente, eso es el papel que tiene el ecocardograma. Dado que se encontró que los pacientes, el 12% de los pacientes en Estados Unidos presentaron manifestaciones cardíacas y de ellos principalmente es la miocarditis y el cual está asociado a una mortalidad elevada hasta un 40-70%. Recordar que se utiliza los medios de protección adecuados y que el ecocardograma es un método no invasivo seguro y que se puede realizar en la cama del paciente. Y de manera resumida, aquí es lo que vamos a valorar, lo que es la FEBI, ver la contractibilidad, la presencia de derrame pericárdico, la dimensión de las cavidades cardíacas izquierdas, la movilidad del matrículo derecho, descartar émbolos, tromboemtránsito y la movilidad. Entonces, ¿qué vamos a descartar con ello? La meocarditis, la escardiopatía isquémica, la otoponamiento cardíaco o un compromiso del matrículo derecho. Es lo que traía, ¿verdad? De manera resumida, los avances siempre, pues el ecocardograma es el método no invasivo en el cual es el preliminar para poder determinar si existe alguna entidad estructural y dentro de ellos, pues lo más importante que se ha venido desarrollando es insistir en mejorar los volúmenes a través de ICO3D, el estén longitudinal, que no solamente para cavidades izquierdas, la aplicación para cavidades derechas, para atro izquierdo, incluso se ha hablado de atro derecho últimamente a través de las recientes investigaciones y las aplicaciones que hay en diferentes maniobras sobre la función diastólica. Siempre se recomiendan las guías de proyecciones y de toma de medidas para enfermedades valvulares preoperatoria y posoperatoria que sirven de guía de recuperabilidad a través de las medidas tomadas y el papel del cáncer que es la introducción, ¿verdad? De cardiotoxicidad me refiero a la introducción del estrés y finalmente en el COVID-19 que también tuvo una relevancia en la aplicación del ecocardiograma en estos pacientes para determinar las entidades antes de puesta. Bueno, gracias por su atención. Esto era lo que les tenía que compartir.